Me avisan, apenas copien el título para yo empezar. Ya anotaron el título, ¿listo? ¿Qué significa esta pregunta en español? How to talk about the weather in English. What is that meaning? ¿Quién me dice? ¿Qué cosa? ¿Witter? Yes, weather. What is weather? Estudio, creo. No. Ay, creo que no. ¿Cómo hablar acerca de... What is weather? ¿El salón? ¿El mundo? No. ¿El salón? No. ¿O de los útiles? No. No, no se guíen por estas imágenes. Bueno, aunque esta sí tiene un poquito que ver. ¿El mundo? Ah, no. Sí, yo digo, por ejemplo... ¿Pero qué es el clima? ¿Qué es el clima? El clima. Muy bien. Ah, sí. ¿Cómo hablar del clima? ¿Cómo hablar del clima? Pero las imágenes... No, qué trampa. Ay, cuál, qué trampa. Está súper fácil. De pronto el del mundo, ¿cierto? Pero... Las imágenes son bonitas, son bonitas, son bonitas. Engañosos. ¿Cómo hablar del clima en inglés? Clima. Entonces, ¿cómo decir? Está soleado, está... No sé, está lloviendo, lluvioso y demás. ¿Listo? Está nublado. Ajá, está nublado y demás. Entonces, tenemos semana desde el 13 hasta el 16 de octubre. ¿Listo? Hay que esperar si el día viernes tenemos clase. Si no, pues nos veríamos solo en inglés el día de hoy. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar del clima. Y para eso vamos a ver este videíto. ¿Listo? Entonces, ¿qué les aconsejo? Que porfa tomen apuntes de los climas que se están mencionando. en el video. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. How's the water? ¿Qué significa esto? How's the water? ¿Cómo es el clima? ¿Cómo es o cómo está? Sí. ¿Cómo es o cómo está el clima? ¿Listo? Entonces, ¿cómo se dice clima en inglés? Weather. 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 Pero solo escucho como a tres, como a dos nada más. ¿Cómo se dice clima? ¿Qué dice clima? Weather. 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 Perfecto. Listo. Entonces, porfa, van tomando apuntes. ¿Listo? Ah, espérenme porque no sé si compartí el audio. Porfa, tienen cámara y micrófono apagado para que todos alcancen a escuchar bien. English sing-sing Weather Cloudy It's cloudy What is cloudy? Nublado ¿Seguros? No me dio sol Miren bien A ver, vuelvo y repito Nublado, profe Lubloso Lublado Me están adivinando No, miren, ahí no hay lluvia, no hay goticas Dije nublado Nublado, sí, nublado Muy bien, ¿y por qué? ¿Ustedes cómo se dan cuenta que está nublado? Por las nubes Por las nubes Puede estar de día, pero como es oscuro puede ser para que está nublado Muy bien, se dan cuenta por las nubes ¿Listo? ¿Y por qué es de día y parece noche? ¿Cómo se dice está nublado? Cloudy It's cloudy ¿Listo? Ténganlo en cuenta Entonces les voy a escribir aquí para que lo tengan muy en cuenta Siempre que ustedes van a hablar se dice It's cloudy ¿Listo? ¿Ya lo anotaron? ¿Podemos seguir? Sí, señora Sí, señora Ok, perfecto Let me share Oh, screw Listo ¿Cómo se dice nublado en inglés? Cloudy 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 Esta O suena como una A Como cloudy ¿Listo? Cloudy Como cuando hay Claudia, cloudy Algo así ¿Listo? Cloudy It's cloudy Cold Cold It's cold What is cold? Frío Como aquí en Bogotá ¿Listo? Frío ¿Y cómo se dice es frío? Cloudy It's cold Muy bien Siempre va el it ¿Listo? It's cold A ver y les escribo el it Por aquí arriba Muy bien, Jonathan Pero es que frío tiene cuatro letras Y esta también Dime Frío tiene cuatro letras Ajá Y it's cold También Ok, yes Listo Entonces Siempre al principio va it ¿Listo? Y después iría claramente el tipo de clima Que es cold ¿Y qué era cold? Frío Frío Perfect Foggy Foggy ¿Qué es foggy? Nublado Caliente 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 Foggy Caliente Caliente Foggy Brumoso Brumoso Ay Brumoso, profe ¿Grumoso? ¿Pero qué? ¿Cómo sería bien? Nubado No, ya dijimos que era Claro, pero en Nubad Y entre eso, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Esto? ¿Pero es viento? No, no es viento Es que En español ¿Cómo se? Muy bien Niebla ¿Eva por aquí en el agua? Niebla Muy bien Excelente ¿Y cómo quedaría En clima? ¿Es? ¿Neblado? ¿Neblado? No Neblinoso ¿Listo? Neblinoso Ajá Para que lo tengan en cuenta No es niebla ¿Listo? Neblinoso, profe Neblinoso Ajá It's foggy Como cuando ustedes van a viajar Están saliendo de Bogotá ¿Cierto? Que no se ve bien la carretera Porque hay mucha neblina ¿Listo? It's foggy ¿Listo? It's foggy Es neblinoso ¿Listo? It's foggy Hot 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 Caliente 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 No, miren el sol Miren Caluroso Caliente 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 Caludoso What is? Calido Calido No, cálido Cálido es como normal Pero aquí, miren El desierto ¿Cierto? Caluroso Muy bien Caluroso 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 Soleado Y por ahí se escucha un micrófono ¿Se sigue escuchando? Ok Caluroso y soleado es diferente Caluroso es súper caliente Y soleado es más o menos ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta So, what is hot? Caluroso Muy bien Caluroso It's hot ¿Listo? ¿Qué parte de aquí de Colombia it's hot? La Guajira La Guajira Milgar 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 ¿Dónde más? Cartagena Cartagena Muy bien Excelente It's hot Caluroso Raining Raining Ok What is raining? Lluvioso 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 Muy bien Lluvioso It's raining Listo Lluvioso Es una lluvia Normalita Listo Es una lluvia normal Ya ahorita miramos Cuando es un poco más fuerte ¿Listo? What is raining? En Colombia ¿Qué parte it's raining? Bogotá Claramente Bogotá Bogotá ¿Dónde más? Bogotá Bogotá es frío Bogotá Bogotá is cold Ay Where is raining? ¿En los qué? ¿De dónde sale el agua? De los De la nube Lagos Lagos Lagos, ríos De los Máres De los páramos Muy bien De los páramos Listo Listo Agua ¿De los páramos? Nevado ¿Seguros? Sí 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 Muy bien Nevado Listo It's snowing Aquí en Colombia ¿Dónde It's snowing? ¿Dónde encontramos un clima así? No, profe ¿No? En Estados Unidos, profe Ajá Y por qué aquí no Porque aquí no hay estaciones, ¿cierto? O digamos que aquí tenemos de todo Pero no tenemos un ciclo Sí, espérame un momento No tenemos un ciclo de las estaciones Aquí en un solo día puede llover Puede hacer sol Puede hacer viento De todo, ¿cierto? Sí, encontramos varios países Listo Aquí en América En Norteamérica y Suramérica ¿Qué países tienen snowing? Profe América lo creo Suramérica y Norteamérica Bueno, y Centroamérica también Profe Investigate A la Sierra Nevada Del Norteamérica Sí, podríamos hablar Que dice snowing ¿Pero qué países? Sí Estados Unidos y Canadá Profe Estados Unidos, Canadá Aquí en Suramérica Ahí también Con el que jugamos hoy por la noche Paraguay, Ecuador Algo así No ¿Con quién jugamos esta noche? Chile ¿El partido? Chile Con Chile Colombia versus Chile Profe En Nueva York también En Nueva York también En Estados Unidos, ¿cierto? Muy bien En Vilámbro En Holanda En Londres, en Inglaterra Y en Australia Hay muchísimos De hecho, bueno Bueno, pero nosotros Aquí en Colombia hay de todo ¿Cierto? Ok, we are going to continue It's snowing Storming Storming What is stormy? Storming ¿Listos? Tormentosas Dijimos que cuando Cuando llueve normal It's raining ¿Cierto? Pero cuando Está así Que llueve con rayos Tormentoso Muy bien Tormentoso No alcanzo a ver el final Yo las llamo en mi cuenta Están hablando todos a la vez ¿Listo? It's stormy Es tormentoso ¿Listo? Entonces es una tormenta Mejor dicho Dura ¿Listo? Es normal Cuando llueve ¿Cierto? Una llovizna normal Pero ya cuando Truena ¿Cierto? Cuando llueve Súper duro It's stormy Que es tormentoso ¿Listo? ¿Qué parte de aquí Donde sea tormentoso? Bogotá Sometime ¿Cierto? Bogotá a veces ¿Dónde más? O en los mares Muy bien Excelente Cuando uno va a navegar en barco En el mar Es pura llovizna En el mar En el océano ¿Cierto? Típicamente en películas Digamos que depende Pero hay veces Donde llueve normal Y hay veces Donde sí Definitivamente Es muy fuerte Y por eso es que Hay catástrofes ¿Listo? Entonces ¿Qué es stormy? ¿Qué es stormy? Stormy Recuerden It's stormy ¿Listo? Siempre va el it's ¿Listo? It's stormy Sunny Soleado 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 ¿Cierto? It's sunny Soleado Entonces es diferente Decir que está caluroso A que está Soleado 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 And here In Colombia What is sunny? ¿Dónde sigas? ¿Dónde vives? Pero Melgar Ya es muy caliente Uno que sea Como templado ¿Acá, profe? Mesitas, profe Bogotá Usa, profe Ajá ¿Y es? ¿Temladito? Cachipay, Cundinamarca Es templadito No es caliente Caliente Muy bien Sí, por ahí Nosotros escuchamos Listo Chicos, queda menos de un minuto Entonces, por favor Volvemos y nos conectamos ¿Listo? Volvemos a conectarnos Please Música Este es un minuto